48 nicaragüenses que recibieron salvo conducto de Honduras para cruzar este territorio procedentes de El Salvador y otros 160 de la costa Caribe Sur y Norte que venían de las Islas Caimán en un avión humanitario, están varados por un cierre indefinido y no anunciado de fronteras terrestres y aéreas de Nicaragua, por lo que expertos en temas migratorios y políticas públicas aseguran que su gobierno los está dejando en condición de apátrida. Al no atenderlos como sus ciudadanos. El país y la política que ha dedicado este gobierno es cierre las fronteras para el nacional y abrir las fronteras para el que viene a gastar dinero, cuando realmente el nacional es el principal protegido, debería ser el principal protegido de un gobierno cuando actúa con visión de estadista, pero que es lo que nosotros tenemos, una gran cantidad de personas en Guasable y otros que venían en un vuelo que no los han dejado entrar, cuando lo que podían permitirles es dejarlo entrar y hacerles el test de COVID y el que esté con alguna indicación o que aún no tenga síntomas pero sale bien, pues que lo pongan en cuarentena en un lugar con el compromiso que no va a poder salir en el término que el protocolo de la OMS con el mensa ya tienen. Para el servicio jesuita de migrantes, el gobierno de Nicaragua está incumpliendo con la ley, porque los cónsules y embajadores no están garantizando la protección a sus conciudadanos en las fronteras y se está politizando la atención. Cada país está protegiendo a sus ciudadanos para que estas personas puedan regresar a su país, en el caso por ejemplo México, lo pueden observar ustedes, México está haciendo todo lo humanamente posible de repatriar a mexicanos que están en otros países del mundo para que regresen a su país de origen. Entonces Nicaragua debiera realmente cumplir con la constitución política, el gobierno de Nicaragua debiera cumplir con la constitución política de garantizar que los nicaragüenses que están en otros países regresen a su país y obviamente y responsablemente lo digo, tomar todas las medidas sanitarias, verdad, del caso para que estas personas se inserten y que no contaminen. Los especialistas criticaron que el gobierno de Nicaragua cierre las fronteras para estos ciudadanos, pero permite el ingreso de extranjeros a quienes les invita a visitar sus destinos turísticos en plena pandemia de la COVID-19. Lorenzo Vega Sánchez, VosTV.